Durante el último ocho lunes en la Comunidad de la Ministra, nosotros trabajamos más en el momento de modernizar el sistema de pago de Aruba. Nosotros tenemos un roadmap junto con el Banco Central que nos ayuda a establecer regulaciones y reglas nuevas que tenemos que hacer para poder modernizar y digitalizar el sistema de pago aquí en Aruba. El proceso está consistiendo de diferentes aspectos. En el aspecto de e-commerce está uno, pero uno que está muy importante y mirando también cómo nos está posicionando Aruba, los cuatro sectores top, la tecnología limpia, logística, industria creativa y exportación de conocimiento. Y me será regla, me será crear una base legal que nos está en Aruba para lo que se trata, acuerdan, contratan, que el trabajo será de forma digital. Y me está visando, agradeciendo también al Ministerio de Justicia y del Departamento de Assuntos en el Legislativo, que ayer me afirma, junto con el ministro Dawes, mi colega Dawes, la ley, el proyecto de ley, que esta regla, contratan, que esta acuerdo firmada de forma electrónica, contratan, que esta acuerdo será de forma electrónica, que esta acuerdo, que esta acuerdo, que esta acuerdo, y pronto llegue al Parlamento. La parte más importante de la ley aquí, es que te da una validez en una firma digital, en un contrato que te da una firma digital, te da una misma validez en un contrato firmado físicamente. Mi te quiere decir que este es un step muy grande, es un step muy importante de la modernización del sistema de pago, pero también es un step muy grande de una economía nueva, una economía de forma digital de pago, digitalización y red digital, que es un acelerador para la economía, es un paso muy importante para la actividad económica nueva, y, seguramente, en el top sector, con nuestra base a promover. Y por lo que se trata de la modernización del sistema de pago, nuestra base con el Banco Central ahora aquí, para stipular, inventar, que todo lo que pasa en un comestero túm, es la modernización del sistema de pago. Por lo que se trata de la modernización del sistema de pago, es decir, que está sinónimo de e-commerce, y si no te caso, el e-commerce es una parte más chiquito más, de la modernización del sistema de nuestro pago, y si está haciendo algo con nuestro diálogo con el Banco Central, y si está haciendo algo con el gobierno, con el Banco Central y con el sector privado, por lo que se trata de eso. Y es algo que, por lo que a mí, personalmente, es muy importante, es aumentar la eficiencia, es aumentar la transparencia, y quiero que eso sea lo más necesario para acelerar el progreso de nuestra economía y de la A&QTB.